Bueno, mi nombre es Miguel Ferrada, soy escritor, guionista de cómic, director creativo en una empresa también, trabajo como siempre, me estoy dedicando fundamentalmente al tema de la creación de historia y bueno, el principal trabajo por el que soy conocido hasta el momento es por la revitalización del siniestro Doctor Mortis que era un radioteatro e historieta chileno, un clásico, de los años 50 a los 70. Desde el 2007 yo comencé un trabajo de reactualización con varios creativos chilenos, varios pianistas y varios dibujantes y que cristalizó en una novela gráfica que se llama Mortis y Teno Retorno, que escribí yo y que dibujó Ito la Hormada y que, bueno, se publicó en el año 2012 pero ha tenido una vida súper potente, mucho reconocimiento y que este año como broche de oro o como hito importante dentro de lo que es la publicación se editó en Estados Unidos por el sello Virus de la Irreverse Heavy Metal, que es una de las principales revistas de cómics norteamericanas como muy prestigiosas, entonces ahí Mortis, digamos, ha alcanzado una nueva instancia de vida, ¿no? Bueno, desde chico me gustó mucho el cine, hay dos como hitos importantes en eso como de chico que fue uno que cuando fui a ver el regreso del Jedi La continuación de la guerra de las galaxias y el imperio contraataca, el retorno del Jedi Fue la primera película que vi en cine, entonces me voló la cabeza, o sea, hinché mucho las pelotas cuando era chico para que me llevan a ver el regreso del Jedi al cine, hizo que amara el cine de una manera... Pero el cine sobre todo, o sea, nunca me he declarado cinéfico, no me interesa todo el cine tampoco, como que me interesa el cine comercial, así que como que soy súper transparente en eso Y lo otro es como veía muchas películas de terror cuando era chico, ya sea con mi abuela que era fanática del terror Y yo me he quedado en su casa y nos poníamos a ver películas de Hitchcock o de la casa Hammer Nunca tuve ese miedo de los niños por los monstruos, nunca me dieron miedo de las películas de Hitchcock Fue bien raro, me gustaban, algo había ahí Como estaba muy... siempre digo, estaba preocupado, en el medio era como que estaba medio chato porque... Para hacerte un cine, imagínate que a un cabro de 14 años le gustaran los Teletubbies Ese era un poco el carácter que tenía, no era algo nerd, cool, choro, como medio outsider, no, era una cosa absolutamente impensable No había por dónde, o sea, ¿por qué a un cabro de 14 años le gustaran los superhéroes? Es absurdo, es como que a un cabro de 14 años le gustaran los Teletubbies Entonces y este chico me dice, bueno, evidentemente me gusta el terror, ¿por qué no te ponía, en vez de leer cómics de estas cosas que son para cabros chicos, no te ponía a leer cómics de terror? Y como, ¿qué? pregunté yo, entonces me dice, me habla el Dr. Mortis, porque él ubicaba al Dr. Mortis por su abuelo Y ahí, claro, yo había escuchado al Dr. Mortis vagamente Dr. Mortis parte del imaginario colectivo chileno, o sea, es parte de la cultura pop nacional y es un referente La gente hace chatallas con el Dr. Mortis, ah, a los doctores le decían a los doctores Dr. Mortis Y voy a ir a su abuelo, voy a ir donde el Dr. Mortis Y ahí conseguí algunos números y me fascinó, me acordé de una calidad sobresaliente Y de ahí comenzó mi fascinación por el Dr. Mortis, rápidamente cuando me di cuenta que era un cómic que había quedado en el... No en el olvido, porque se recordaba, pero sí en el pasado, porque no sé, seguían haciendo historias nuevas Me pico el bichito de, bueno, ¿qué pasaría de si serán historias nuevas del Dr. Mortis? Mira, experiencias no gratas Como editor hubo varias Digamos, hubo algunas estafas derechamente Como un distribuidor que no me pagó los libros Lo que pasa es que con muchos stocks, que se yo Hubo... Alguna libre de día que no... Que no pagaron en su momento Hubo harto de eso, entonces como que... Yo siempre recomiendo que controle mucho la... El canal de distribución A mí me pasó que tuvo un proyecto De crecimiento De tratar de tener los libros disponibles en el máximo de los lugares posibles Y en realidad una empresa chica no tiene mucho control al respecto Y ahí hubo... Eh... Grandes problemas de... Como de poder... Coordinar y además de poder hacer que eso se transformara en algo Fue bien complicado Ahora eso con respecto al mundo editorial Cuando yo partí en esto... Eh... Como... Sí, yo siempre soy... Sí, hoy soy un autor independiente, ¿no? Estoy fuera de las grandes editoriales Eh... Me he autopublicado Cuando fui editor Eh... Me autopubliqué Y después cuando ya no soy editor Este último libro me lo publico igual sin... Sin armar un editor Para sacar mi libro Tengo un camino súper independiente No necesariamente por elección, ¿no? No es necesariamente que yo... Abrace la... La independencia porque sí Ahora la abrazo porque es lo que me toca, digamos... Porque ya... Asumo que es el lugar donde... Pero si en su momento quise llegar a editoriales grandes... Eh... En su momento también cuando estuve en editorial... Eh... Quise que tuviesen... Que mis libros tuviesen cobertura en prensa... De la manera que lo tiene un libro de una editorial grande... Que tuviese... Presencia en superficie dentro de las cadenas de editorial... Como lo tiene una editorial grande... Y en realidad te das en cuenta que... Este sistema neoliberal que tanto se critica... Y que el mundo de la cultura además critica tanto... Está súper replicado dentro del mundo de la cultura, ¿no? Las editoriales grandes... No están muy abiertas a... A... A publicar autores nuevos... No lo digo yo... Lo han dicho... Lo ha dicho gente como Ernesto Agarrar... No sé... Hace poco me entero del caso del borrador... Que un chico que... Publica... Sus cuentos por Facebook... Ah... No recuerdo... Pero era de una localidad... La de la Ligua... Eh... Que un fenómeno en Facebook... Que... Sus cuentos se viralizan de una manera increíble... Y que además... Juntó 100 millones de pesos... Para hacer un... Un... Su película ahora... Después de que el CNTV... Le rechazó el proyecto... Y después de que Penguin entrando... O sea... También se lo va a publicar... Y él ha publicado por su cuenta... Vendido 10.000 ejemplares... Uno que conoce... La editorial en Chile... Sabe que... Es mucho... Es... En realidad... Si él hubiese publicado... En Penguin... Y hubiese... Eh... Vendido lo que vendió... De otra manera independiente... Sería un súper ventas... En Chile... Sería uno de los actores que más venden en Chile... Sin embargo no lo publican... Porque hay un... No digo que hay nada... Digamos... Una cosa... Cerrada... De amiguismo... No... Yo siento que es una cosa mucho más humana... Siento que son empresas que parecen muy grandes... Pero en realidad son empresas... Son un poco endebles... Y se notó con el tema de la pandemia... Sobre todo... Como que en realidad los presupuestos... Porque en realidad dependen del extranjero... Dependen de las casas... De la oficina del extranjero... Y por lo tanto los presupuestos son medio agotados... Sí como... Como algo que me costó entender... Es que no existe la meritocracia... En el mundo cultural... ¿No? No... No es como que tú... Digamos... He llegado a un actor... Digamos... Primero que tengas calidad... Que tengas talento... Y además que digamos... Tengas un cierto reconocimiento... Tengo una cantidad de lectores... Como el caso del borrador... Porque parece que para mí... Es ese caso... Es tan transparente... Lo que ocurre ahí... ¿No? No basta... No tienes que pertenecer a ciertas redes... De... 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 De personas... Que se van a recomendar... Que sí... Que se conoce... Son... Son mundos mucho más personales... De lo que parecen... ¿No? Son menos empresas... Son más como círculo... Entonces... Como un buen consejo... A un... A un creativo... Que está empezando... Es... Eh... Entender que tal vez... Es son... Ese reconocimiento... Eh... Del mundo de la cultura... No va a venir... O no va a venir... O no va a venir... Luego... O no va a venir nunca... Ya... Es como... Y que uno hace lo que hace... Porque lo ama... ¿No? Yo como que... A mí lo que me interesa es crear... No me interesa... Eh... Pertenecer a un círculo... Digamos... De gente... El Doctor Mortis clásico... Su primera etapa termina... Cuando al Doctor Mortis lo atrapan... Lo capturan... Y lo envían al espacio... Y la segunda etapa... Comienza cuando... Se dan cuenta que... La gente no... Como el Doctor Mortis está en el espacio... La gente no puede morir... Porque es la encarnación de la muerte... Entonces... Lo... Lo mandan a buscar... Es como que... Mandan a otro cohete... Y atrapan esta... Esta sarcófago... Donde está... El Doctor Mortis tratando en el espacio... Y lo traen de vuelta... Y lo encierran en una isla... En medio del océano Pacífico... Y nunca se liberan... En las historias clásicas... Y... De ahí para adelante... La historia... O están en el pasado... O están en el presente... Pero con el Doctor Mortis atrapado... Y a mí esa idea... Me gustaba un montón de... Qué pasaba cuando Mortis se liberara... ¿No? Es como... Creía yo que era un buen pie... Para contar una historia... Y... Esa fue la historia que escribí... Que pasa... Cómo se lo... Cómo se... Viene primero... Inabsente a Mortis... Que es como... Una especie de serie de televisión... Donde ponemos al día el mundo... Donde explicamos... Las coordenadas básicas... Quién es Mortis... Qué lo atrapó... Cómo lo atrapó... Dónde está atrapado... Quiénes son sus... Sus seguidores... Por qué quieren liberarlo... Cómo pretenden liberarlo... Y todo eso... Y esto... Daba pie a este segundo tomo... Que es Mortis Tenor Ron... Que... Digamos una obra que... Es... De alguna manera... Más independiente... Y autónoma... Por eso es la que se está publicando... En Estados Unidos... Donde Mortis se libera... Y viene una... Historia... Digamos... Con clientes policiales... Y de terror... Donde... Más que terror... Es... 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 Y... 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 Digamos que tiene que ver... Con este enfrentamiento... Entre estas dos facciones... La facción que atrapó a Mortis... Y la facción que lo liberó... Y como... Qué pasa con ellos... Una vez que Mortis se libera... Qué pasa también con... Con Mortis... Una vez liberado... Esa es como la... La historia... Es... Es... Es una película... Una pregunta súper compleja responder... Porque... Es súper difícil... Encontrar trabajo... Afuera como guionista... Porque necesitas... Incluso... Los guionistas en Estados Unidos... Tienen... Para poder hacer su... Su carrera como guionista... Tienen que contratar dibujantes... Para que le dibujen su guionista... Entonces... Eso ya es... Eh... Hay una... Hay un primer pie de complejidad... Ahí... Pero efectivamente... En Chile... El... El trabajo de... De... Digamos... De guionistas... Se está reduciendo... Tengo entendido que... La área dramática de los canales... Están... Están... A muy mal traer... Y se están reduciendo... Drásticamente... Entonces... Parece que... Lo que he sabido... Así como de conocido... Los guionistas en Chile... Los que trabajan... En ese ámbito... Eh... No la están pasando bien... Yo particularmente... Eh... Trabajo como director creativo... Donde... Dentro de las cosas que nos va a hacer... Es escribir guiones... Y escribir novelas... Entonces... Logro... Logro zafar por ahí... Pero efectivamente... No hay campo laboral en Chile... Ahora en mi caso... Es súper... Es súper... No lo... Me parece un poco... Me parecería un poco responsable... Ponerlo como... Como... Haga lo que hago yo... Porque funciona... Eh... Pero sí... Claro... Es... Lo importante... A ver... Creo que sí... Creo que... Que igual... Si bien se están cerrando... Las áreas dramáticas de los canales... Y tal vez... El trabajo está... Medio escaseando... Hay un mercado... Eh... En el audiovisual... En el audiovisual... Están los fondos de cultura... Los fondos audiovisuales... Donde... Donde se necesita el trabajo de... De guionista... Entonces... Algo se puede hacer ahí... Y... Eso... Eso... Es mucho menos... Está mucho más a la mano... Que buscar trabajo... Derechamente en el extranjero... Eh... Ahora... Por el otro lado... La... La... La autogestión... Te permite... Y creo que... Es mucho más importante... Mucho más importante de... De... Que buscar trabajo... Es... Encontrar oficio... ¿No? Como... A mí... Por ejemplo... Mi trabajo... Me fueron a buscar... Como que me lo ofrecieron... Lo busqué... Porque... Tenía... Eh... Libros ya hechos... Eh... Esos libros funcionaban... A cierto nivel... Esto es una empresa norteamericana... Entonces... Buscar algo muy específico... Buscar... Eh... Escritores... O guionistas... Chilenos... Que tuviesen... Que... Que... Entendieran... Cómo se... Escribe una historia... En los códigos... De... La ficción comercial... Que se publica en Estados Unidos... Y ahí me dijeron... En ese momento... A mí... Y a la Fran Solana... Pero eso lo pudieron ver... Con mi trabajo... Con que yo... Ya tenía un libro... Publicado... Tenía... Dos... Antologías... Que yo había dirigido... Que también tenían esa característica... Entonces... Eh... Y al momento... Digamos... De la entrevista... Hablé... En un lenguaje... Con ciertos códigos... Que... Ellos reconocieron... Como los que estaban buscando... Entonces entendía lo que era... Eh... Mínimamente... Los... Actos... De una historia... Pero además... Lo que son las pinzas... El punto medio... Eh... La trama A... La trama B... Eh... Lo que es un conflicto... Secundial... Interno... Externo... Secundario... Tercerario... Etcétera... O sea... Hay una nomenclatura ahí... Que yo ya manejaba... Entonces... Es muy bueno... Eh... Como consejo... Más que dónde ir a buscar trabajo... Es... Eh... Cómo... Adquirir oficio... Y en ese caso... Eh... Recomiendo... Por ejemplo... El... El... El caso del borrador... Que es un caso que también como... Que... 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 Escribir prosa... Es más que... Estudiante al lado... No... Es como... Tengo... Tengo este... Este trabajo... Ahí está... Es como... Y eso te va a permitir encontrar trabajo... Creo que en estos momentos está difícil en todos lados... Particularmente chiste... Pero en todos lados es difícil... Y... La mayoría de esa parte... Es... Es como... Trabajando... Trabajando igual... Eh... Haciendo trabajo igual... Porque en realidad... Yo antes de Morty por ejemplo... Escribí... No sé... Miguel cómic cortos... Que no vieron la luz nunca... Porque los dibujantes de manera... No lo terminaban de dibujar... Seguramente... Porque no eran lo suficientemente buenos... Para... Para terminarlo... Pero fueron la manera en que yo aprendí a escribir... Quiero... Dejar los invitados... Primero que nada... Como a... A... Si tienen las ganas de escribir... Eh... A... Hacerlo... Eh... Sin esperar... Eh... Que haya un contrato... Con alguien de por medio... ¿No? Sin esperar que haya una editorial... O... O... Una productora... Uno escribe porque siente el impulso de escribir... Y como... Creo que lo mejor que uno puede hacer en la vida... Si siente ese impulso... Es... Obedecerlo rápidamente... ¿No? Es como... Olviden... La saga de 40 tomos... Que tienen en su cabeza... Escriban historias cortitas... Breves... Eh... Para que aprendan los rudimentos del oficio... Escriban historias fome... ¿Cachai? Como... Eh... Piencen en la historia... La historia más fome que tengan hoy día en la cabeza... Y... Y... Trabajen en ella... Hasta volverla entretenida... De repente... Más importante que los high concepts... Que hablábamos al principio... Más importante que... Tener esta idea es que... Yo te voy... Te la vendo... Y te digo... Oye... Esta historia se trata de esto... Y tú decís... Eh... Eso viene después... Pero lo primero es como... Cuéntame la historia de un cumpleaños... ¿Cachai? Cuéntame la historia... Cuéntame la historia de un cumpleaños aburrido que hayas tenido... Y ahora cuéntame la de manera que sea entretenida... Esos desafíos... Son todos... Eso es lo que hace a un verdadero... Eh... Escritor... ¿No? Es como... Eh... Eso es lo que va generando oficio... Eh... Y no tienen... Y no piensen que... La validación... O... O el... O el permiso... Es externo... No piensen que... Tienen que publicarlo en Hidra de Grande... O en Hidra de Chica... O tienen que entrevistarlo en el Mercurio... O... A mí me entrevistaba en Mercurio y no... Y no... La vida no te cambia... ¿Cachai? Eh... No... Lo importante es como... Siente el impulso de contar historias... Ponte a contar historias... Pero abandona de inmediato la historia... La gran saga... Y ponte a contar historias chiquititas... Para empezar a... Eso que yo llamo el músculo creativo... Es como... Ejercitar... Tienes que empezar de a poco... Entrar en calentamiento... Y de ahí... Dedicarte a eso... Eso... De eso se trata todo esto... Y... Bueno... Invitarlo a conocer mi trabajo... Bueno... Morty está en estos momentos agotado... Pero... Tengo una novela... Recién publicada... Que se llama... Sangre de Trausco... Que es una... Es esta... Es sobre... La Recta Provincia... La Agrupación de Rujos de Chiloé... Hice un trabajo investigativo... Muy extenso... Donde reconstruir la historia de los rujos de Chiloé... Pero no solo para contar la historia... Sino que además... Arme un thriller sobrenatural... En el presente... Que está íntimamente relacionado con la historia de la Recta Provincia... Entonces es como... Yo digo como... True Detective con... Flashback de vikingos... ¿No? Es como... Esa es la idea... Y... Está publicado hace súper poquito... Se puede comprar en mi página... www.miquelferrada.com Y pronto va a salir... Por el cano cuarto... Una nueva novela gráfica... Que se llama... Esta es la maqueta... Se llama... Entre las huellas de Frankenstein... Es una novela gráfica... Que hicimos con Pipe Oliva... En realidad es una mezcla entre novelas gráficas... El Ilustrado... Ahí me gustó... Esta idea que tuvo Pipe... De hacer una cosa que desafiara la... Los límites de las convenciones... Y hay una historia sobre... El monstruo de Frankenstein... Que está inspirada en una frase... De la novela clásica... En la que él dice que quiere irse al sur... De América... Entonces yo escribí una historia... Que es que... Que pasaba con el monstruo de Frankenstein... Si se había venido a Chile... O no... Vivía en el sur de Chile... Y esa es la historia... Que hicimos con Pipe... Así que está... Pronto... Yo creo... En unas semanas más... Ya va a estar afuera... Así que eso... Les pido que conocen mi trabajo... Tengo ese sitio web... Miquelferrada.com... Que están las... Coordinadas básicas... Para que... Disfruten lo que hago... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!